Comandante Supremo y Eterno de la Revolución Bolivariana. Hemos puesto en marcha una nueva doctrina militar en Venezuela, la guerra de todo el pueblo. Si aquí vienen a meterse con nosotros, no será sólo con los militares venezolanos, será con todo un pueblo, será con todo un país dispuesto a defender la sagrada soberanía de nuestro territorio. Hugo Rafael Chávez Frías, Comandante Supremo y Eterno de la Revolución Bolivariana. Extracto del mensaje anual a la Nación en la Asamblea Nacional, 13 de enero de 2006. Higno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Gloria al Bravo Pueblo, Letra Vicente Salias y Música Juan José Landaeta. Se invita al distinguido público presente a entonar orgullosamente las gloriosas notas de nuestro himno nacional en la voz del Comandante Supremo y Eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías. Gloria al Bravo Pueblo, Gloria al Bravo Pueblo que lluvos lanzó, ¡Vamos! ¡Vamos! Gloria al Bravo Pueblo que lluvos lanzó, Vamos! ¡Gracias por vez que le andan todos y susamientos por besos! A la boca cadena, a la boca cadena, y gritaba al Señor, gritaba al Señor, y en un venc��터梨osa, y el patrio, ¡Arriba! 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 ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Que viva el pueblo venezolano! ¡Que viva! ¡Que viva bolívar! La entrega de la réplica de la Espada del Libertador a los ciudadanos generales de brigada y contraalmirantes con la antigüedad del 5 de julio del 2013 Llamada Espada del Perú Esta espada fue obsequiada al libertador Simón Bolívar en 1825 después de la victoria de Junín y Ayacucho por la Municipalidad de Lima La Espada del Perú es sin duda uno de los recursos históricos más notables que posee la América Meridional ¡Suscríbete al canal! Bien, nos encontramos en el campo de Carabobo Por el componente Ejército Bolivariano Recibe el ciudadano general de brigada Johnny Antonio Delgado Gallardo Quien asciende post-mortem y recibe a su señora Baclaria Guillén de Delgado Le acompañan sus hijos Johnny Antonio Delgado Guillén Johnny Arturo Delgado Guillén Johnny Alexander Delgado Guillén Familiares del ciudadano Johnny Antonio Delgado Gallardo Bien, nos encontramos en el campo de Carabobo recordando que aquí se libró la independencia de la República Bolivariana de Venezuela En este momento el presidente de la República Nicolás Maduro Moro hace entrega de la réplica de la espada del libertador Simón Bolívar A generales de brigada y contralmirante que ascendieron el pasado mes de julio Recordando que en este momento se lleva a cabo un acto... Ciudadanos general de brigada Oscar Humberto González Ortiz Ciudadanos general de brigada Domingo Antonio Hernández Lares Ciudadanos general de brigada Iván Rafael Hernández Ciudadanos general de brigada Rodolfo Clemente Marco Torres Ciudadanos general de brigada José Luis Novo Costoya Ciudadanos general de brigada 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 José Oscar Carrizales Flores Ciudadanos General de Brigada Oscar José Jesús Darnot Ciudadanos General de Brigada José Félix Álvarez Tineo Ciudadanos General de Brigada José Félix Álvarez Tineo Ciudadanos General de Brigada Ildemaro Moisés Villarroel Arismendi Ciudadanos General de Brigada Luis Ramón Díaz Campos Ciudadanos General de Brigada Isidro Ubaldo Rondón Torres Ciudadanos General de Brigada James Frederick Solís Martínez General de Brigada Carlos Eduardo Gamboa García Ciudadanos General de Brigada Gerardo José Quintero González Ciudadanos General de Brigada Edgar Alfonso Molina Reyes Ciudadanos General de Brigada Astruval José González Reyes Ciudadanos General de Brigada Humberto Luis Laurel Rivera Ciudadanos General de Brigada Humberto Luis Ramón Díaz Campos Ciudadanos General de Brigada Humberto Luis Ramón Díaz Campos Ciudadanos General de Brigada Humberto Luis Ramón Díaz Campos Ciudadanos General de Brigada Humberto Líaz Campos Ciudadanos General de Brigada José Luis Ramón Díaz Campos ¡Gracias! Ciudadanos General de Brigada, Pablo Alfonso Cuyoababón. Ciudadanos General de Brigada, Osvaldo José Valera Díaz. Ciudadanos General de Brigada, Rogelio Manuel Osilia Heredia. Ciudadanos General de Brigada, José Gregorio Picado Cordero. Ciudadanos General de Brigada, Pedro Jesús Serrano Montt. Ciudadanos General de Brigada, Pedro Jesús Serrano Montt. Ciudadanos General de Brigada Larrín, José Rivero García. Ciudadanos General de Brigada, José Carlos Fernández. Ciudadanos General de Brigada, Carlos Pestano Martín. Ciudadanos General de Brigada, Pablo César Rodríguez García. Ciudadanos General de Brigada, Alejandro Ramón Maya Silva. Ciudadanos General de Brigada, Edgar Enrique Maestre Lobo. Ciudadanos General de Brigada, Ángel Rafael Sotillo Pérez. Ciudadanos General de Brigada, Fernando José Prieto Ventura. Ciudadanos General de Brigada, Ángel Enrique García Quiroga. Ciudadanos General de Brigada, Carlos Arturo Ruiz Rosales. Ciudadanos General de Brigada, Brasiliano Ruiz Gamboa. Ciudadanos General de Brigada, José Ramón Marcano Alfonso. Ciudadanos General de Brigada, Marcos Antonio Rojas Torres. Componente Armada Bolivariana. Se invita al almirante Gilberto Pinto Blanco, Comandante General de la Armada Bolivariana, a hacer entrega de esta réplica. Al contraalmirante Víctor Prieto Sangroni. Al contraalmirante Juan Carlos Oti Paitubi. Al contraalmirante Juan Carlos Márquez Fermín. Al contraalmirante Johnny Enrique Vera González. Al contraalmirante Johnny Enrique Vera González. Contra almirante Luisa María Lozada Pergunzón Contra almirante William Miguel Serantes Pinto Contra almirante Jorge Alejandro Madrigal Contra almirante Benigno Vila Pení Contra almirante Rui Miguel de Sousa Pedro Contra almirante Freddy Manuel Lozada Peraza Contra almirante Daniel Gilberto Perera León Contra almirante María Eugenia Flores de Ascanio Contra almirante Miguel Ángel de Frentas Fernández Contra almirante Alfredo José Pulido Pinto Contra almirante José Gregorio de Frentas Don Calves Contra almirante Emilio Antonio Lamberto Piasunto Contra almirante Merlin Samantha Álvarez Cozuna Contra almirante Francisco David González González Contra almirante Miguel Ángel 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 González Contra almirante Eja Ramón Aguache Belisario Contra almirante Adolfo Jesús Contreras Soto Contra almirante Mauricio Fabundo Catol Vícez Contra almirante José Vicente Padilla de Viasi Contra almirante Efraín Darío Sipontes Ochoa